Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntasela, Caris. Estoy aquí en esta cafetería súper chula porque vamos a entrevistar, bueno, 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 lo de hoy es muy fuerte. Ahora mismo nos encontramos en el Hotel Only You de Valencia, se está sucediendo la Mediterranean Fashion Week de Valencia y, claro, el diseñador de moda que vamos a entrevistar, que ya lo habéis leído en el título, ha sido un éxito. Os ha presentado su nueva colección, ha sido una fantasía. Ahora mismo están en la post-party, haciéndose fotos en el photocall y viviendo like stars y ahora en unos minutos me va a conceder un ratito para charlar de nuestras cosas aquí en Cuéntasela, Caris. Cuéntasela a Caris Pues si te invitan a la Mediterranean Fashion Week de Valencia, pues que menos que grabar algunos momentazos. Estamos viendo la pasarela de la nueva colección de José Perea. Espectacular. Rostros conocidos. Estamos viendo a Beatriz Retamal. Más tarde hablaremos de ella. Y ahora la estrella. La estrella indiscutible de la tarde. Amor Romeira. Amor Romeira poseída. Poseída, vamos, por el espíritu de María Jiménez. Estuvo espectacular. Impresionante el vestido, ese momento confeti. Bueno, 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 bueno. O sea, esto es, vamos, una fantasía. Ese momento en el que sale José Perea a dar las gracias, a presentarse después de mostrar a todas las modelos y saca a su diva. Saca a su diva que, bueno, que es que, sobran las palabras, estuvo espectacular. Amor Romeira, de verdad, gracias por existir. Soy fan tuyo absoluto. Y, bueno, bueno. Y luego, ¿qué pasó? Pues que nos subimos a la novena planta. Nos subimos a la novena planta porque ahí había el after party con unas vistas espectaculares, fotocall y muchas cosas. Entre ellas, que se grabó Cuéntaselo a Caris. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntaselo a Caris. Estamos en el Hotel Only You por motivo de la celebración de la Mediterranean Fashion Week de Valencia. Y es un honor entrevistar a una persona que ha triunfado muchísimo esta tarde, José Perea. Aquí estoy. Muchas gracias, chico. José Perea, has presentado tu nueva colección esta tarde, a las 6 de la tarde. Bueno, ahora mismo estarás exhausto, estás viva. ¿Cómo estás? Estoy súper feliz. Estoy muy contento. De verdad, de verdad. O sea, estoy como lleno. A ver, ha sido muy emotivo. Bueno, la banda sonora con María Jiménez. Hola. O sea, la primera canción no sabía si era María Jiménez, pero luego ya cuando las siguientes sí que eran. Gracias por ese homenaje a María Jiménez. Yo que tampoco conozco mucho el mundo de la moda. Me ha encantado. Me ha parecido muy emotivo. Y bueno, claro, ahora mismo vienes de hacer la post-party. Estarás un poquito cansada y hasta el coño de los medios. Gracias. Pero estoy feliz. Gracias por cedernos unos minutos. ¿Cómo has vivido este proceso hasta llegar hasta el día de hoy? En general. En general. Tu nueva colección. ¿Cuánto tiempo tardas, por ejemplo? Bueno, hoy es viernes y empecé el lunes a hacer esta colección. O sea, puedo decir que soy uno de los diseñadores más rápidos. Estaba compuesta por 26 trajes. Quería hacer este guiño a María Jiménez, que me parece una persona tan icónica, que tuvo un resurgir con este traje de pavo real, que me parece que eso fue un antes y un después, tanto para su carrera como para la imagen. Yo me lo llevo muy a la moda y hoy quería hacer ese guiño, ese homenaje. Y creo que el público, en plan, ha quedado como muy impactado y estoy muy feliz. Lo hemos disfrutado muchísimo. Además, había rostros conocidos dentro de tus modelos. Había mocatrices como Beatriz Retamal. Exacto. Que muchas veces la conocéis por Gran Hermano, por ejemplo. Gran Hermano. También estaba Dakota. Estaba Dakota, que ha sido su primera vez. Fan. Claro, porque entiendo que Bea igual se dedica. O sea, Bea sí que es verdad que es más influencer en ese sentido, pero había subido más a la pasarela. Pero para Dakota ha sido la primera vez. Bueno, ha salido con un vestido de rojo impresionante. Y, claro, se estaba acabando el desfile y yo, me falta una estrella. Donde, o sea, porque, claro, le has dado todo el protagonismo que se merecía a Amor Romeira. Pues sí. O sea, Amor Romeira ha salido con enlazas plumas tan características de María Jiménez. Amor Romeira ha cerrado el desfile con la réplica exacta del casco de María Jiménez. Y eso sí, llevaba un vestido Perea gigante lleno de confeti que la gente pensaba que eran plumas lo que salía del traje. Y eso ha sido, yo creo, una de las mejores partes del desfile. Y ha sido muy bonito que Amor, que también representa mucho al colectivo. Y es verdad. Puede ser más amada o más criticada, pero se ha subido a la pasarela y hemos visto un reflejo muy bonito que ha sido un homenaje a María en la carne de Amor Romeira. Y o sea, yo estaba feliz de verlo en directo. Sí, desde luego. O sea, quiero decir, todos los diseños eran Andalucía, ¿no? O sea, mira que el concepto volante podría ser bastante universal, pero cada uno era único. O sea, quiero decir, los otros vestidos, por ejemplo, que tenían plumas en la parte inferior, no sé, a mí me ha fascinado. Y ese protagonismo que le has dado Amor, o sea, de verdad, se lo merece ella y nos lo merecemos todas. O sea, la gente ha aplaudido antes de que acabara. O sea, quiero decir, es que ha sido, de verdad, mucha energía positiva. Estoy muy contento porque me considero un diseñador muy diferente. ¿Qué quiere decir eso? Estamos muy acostumbrados a lo convencional, perdón, a la alta costura, todo como muy serio en lo que es la moda. Y yo vengo como de otra forma, de otro palo. A mí me gusta divertirme con lo que hago y quiero que la gente se lo divierta. Las modelos, me han dicho hoy, y lo voy a decir aquí. Las modelos de Valencia son. Las modelos de los desfiles, que van a desfilar para todos mis compañeros, me han dicho que conmigo, trabajando conmigo en mi desfile, se han sentido una más. Quiero decir, no se han sentido el diseñador y las modelos. Vale, entendido. Si surgía cualquier problema o alguien tenía cualquier duda, podían venir perfectamente y nos reíamos y han pasado un buen momento. Me han dicho, es que se me ha pasado súper rápido tu desfile. Y eso es súper guay, porque yo amo lo que hago y lo disfruto muchísimo. Y que el reflejo sea ese, es muy bonito. Bueno, pues se dice mucho de tu humanidad como persona. Y a ver, te quiero preguntar, ¿este desfile ahora se repite en otras ciudades? ¿Cómo funciona? Yo creo, para los eventos que soy seleccionado, esta ropa ahora, por ejemplo, está a la venta. Esta ropa probablemente se acabe muy rápido. Es en la web, a través de una web, ¿no? Showroom, sobre todo showroom. Es ella de muchos diseños que ya tienen novio, novia, y eso es muy guay. Que la gente te siga, que la gente ame lo que tengas y que, sobre todo, cuando te compran una prenda, se sientan como, guau, tengo mi perea en el armario y eso me hace súper guay. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no se vuelve a repetir. Lo que hemos visto hoy, esos diseños no volverán a salir en una pasadera. Entonces, por ejemplo, en seis meses presentas una nueva colección. Incluso te diría que mucho menos. Funciona así, o sea, cada X tiempo. Yo me voy renovando constantemente. Perfecto, qué guay, qué chulo. Esa es mi forma de hacer esta. Bueno, a mí me pareces un aire fresco a este sector. Pero claro, estamos en 2023 y te va muy bien. Pero toda la documentación que he consultado, o sea, tú ya con ocho años, tú lo tenías claro. Es que era un niño súper inquieto. Me encantaba llamar la atención con todo el arte. Me encantaba, me encantaba, me encantaba. Desde muy pequeño yo dibujaba. Yo fui un niño muy poco caprichoso. ¿Qué quiere decir? Que me conformaba con muy poco. Para Reyes pedía folios, pedía colores. Cuando toda mi generación pedía un móvil o pedía una Playstation. Yo es que me encantaba todo lo que era lo artístico, lo creativo. Entonces lo tenía muy claro. Quería ser diseñador de moda. Te vas a Madrid, ¿no? O sea, lo típico de me hago las Américas, me hago los madriles con 17 años. Sí, era menor de edad. Y me mentía, me mentía para que me dejaran entrar a los sitios y me apuntaba a todos los concursos y me encantaba conocer a todas las travestis y decirle, me encantaría vestirte, quiero hacerte un traje, me dejarías un día vestirte. Me hace gracia, hemos coincidido, bueno, yo he vivido 14 años en Madrid, hemos coincidido en Chueca, pero vamos, 100%, qué fuerte. Pues seguro. Qué fuerte. ¿Y cómo llega tu primer encargo? ¿Cómo, quiero decir, creas tu primera colección? Explícame un poco. Hubo una parte muy comercial en el sentido de, a ver, no tengo estudios en la moda, tengo 16 años, no me puedo dedicar a hacer ropa porque no está bien confesionada. O sea, entonces hacía pamelas, hacía tocados, o sea, hacía lo que estaba en mi mano y yo seguía aprendiendo, 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 aprendiendo y las primeras personas que confiaron en mí fueron chicas del pueblo de donde yo nací, que ahí fue donde empecé a crear, familiares y claro, la gente las veía en las bodas y decía, ¿quién te ha vestido? Mi primo, mi hermano, y venían. Entonces mi desarrollo ha sido ese, la gente que confió en mí sin hacerlo bien, teniendo ya una esencia y sin ser conocido por ser diseñador. Claro. ¿Años después has tenido la necesidad de formarte o has seguido para adelante? Mi universidad ha sido la vida. La calle. Ha sido estar delante de una máquina de coser y probar, probar, error, acierto, error. Ese ha sido mi... Y por ejemplo, llegué a 2016 y recibes el premio nacional, ¿no? Al mejor nuevo diseñador español. No sé si lo he dicho bien. Lo has dicho perfecto. Me he presentado a dos concursos en toda mi vida. Me he presentado a Nobel Andaluz y a Nobel Español y los dos los he ganado. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? También he leído que has estado en Tokio, ¿no? Vestida Miss España en Tokio. Miss España Internacional. Estás hablando de todo el inicio. No me acuerdo del año. 2014. Estás hablando de todos mis inicios. ¿Cuántos años tenía? Es muy guay. Era menor de edad. O sea, sí. En plan de tus padres tenían que firmar una autorización o algo. O te acompañaban. ¿Cómo era eso? Sinceramente, no sé si es bonito decirlo. Ha pasado ya mucho tiempo. ¡Bomba! Mentía. Mentía con la edad. O sea, no es que me montaran un vuelo y mintiese, sino que me apuntaba las cosas diciendo que tenía 18 años. Entonces, la gente lo daba por hecho. ¡Qué fuerte! Pero no los tenía. Bueno, vamos a continuar hablando de tu trayectoria. Pero hay una persona que te quiere hacer una pregunta. Ahora mismo está viviendo un gran momento con su fiesta a picos pardos y acaba de editar el libro este año de 30 años. Memorias de Shanghái. 30 años de historia LGTBIQ+. De España. Hola, José Perea. ¿Cómo estás, cariño? Perdona. Eso lo vas a tener que hacer otra vez. José Mola. Es que sois José. Da igual. Esto se queda así. ¿Cómo estás, cariño? Cari, pues mira, estoy estupendamente en Valencia, que es una tierra, pues ya sabes, de naranjas, de paellas y sobre todo de fartons. Y estamos justo hoy en la Fashion Week porque está José Perea que, como ya sabes, viene a de picos pardos, que es una fiesta increíble, en la que traemos a madres. ¿Quién te iba a decir a ti que te ibas a llamar a tu madre de fiesta? Esto al principio, ojo, cuando se nos ocurrió, pensábamos, no iba a venir ninguna. Pues está lleno de mamás. Y mañana viene José Perea. José Perea, que lo tenemos por ahí, y que ahora tiene que contestar a una pregunta. Y yo estaba pensando, ¿qué le pregunto que te dé juego? Pues lo tengo clarísimo. Le tienes que preguntar a José Perea qué le gusta más, si el salchichón argentino o el fartó valenciá. Ahí lo dejó. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuál será la respuesta? Pero, ¿y esta pregunta tan ordinaria hacia mi persona? Bueno, es buena pregunta. A ver, es que actualmente está la carne muy seleccionada. Pero he de decir que la carne de mi pasado fue mucho mejor en esa época de mi vida. Pero tienes que elegir. Y me quedo con la de ahora. Pero la de ahora, entonces, es la valenciana. Pero voy a decir algo súper, o sea, no es muy parecido, pero tiene que ver. Con mi pareja actual, vivimos en Madrid, creo que es la séptima vez que venimos a Valencia en un año. Él es de ahí también. Él es de Madrid, pero por cuestiones laborales hemos venido a Valencia mogollón de veces. Te queremos. O sea, que tengo algo que me une a Valencia. Bueno, hablando un poco de territorios, o sea, has estado en Maestros de la Costura. ¿En Argentina? O sea, ¿esto por qué? O sea, a ver, ¿por qué en Argentina? A ver, a mí me gusta la moda y me gusta la televisión. O sea, sí, mi formato es Maestros de la Costura. ¿Y lo hacen en todos los países? Lo hacen en varios países, pero yo con los idiomas soy un desastre. No se puede ser bueno en todo. Y entonces se me ofreció, porque en Maestros de la Costura entra gente anónima. Y yo ya había hecho muchas cosas. Entonces era imposible mi participación en España. Y se me ofreció la participación en Argentina. Y ni me lo pensé. Es muy fuerte. O sea, claro, pero lo que he leído es que... Eso es peor. Se hace un poco largo, ¿no? Se me hace un poquito largo, porque yo llego al reality, hoy traemos a una estrella española, lo vendieron como así. Eras el único chico de fuera. Era el único chico de fuera. Y la primera vez que alguien participaba en ese concurso, español. La española. Sí. Me llamaban el gallego. Y encima con los volantes. Sí, es que era muy fuerte todo. Y resultó que llegó la pandemia. A mí me pilló la pandemia dentro de ese reality. El reality funcionó muy bien y lo estiraron. O sea, que te fuiste, ¿qué sería? ¿Febrero 2020 o algo así? No, me fui diciembre 2019. Empezó el reality. Vale, y entonces allí en marzo también cortan, como aquí en España. Sí, tardó un poquito más, pero el programa empezó, la gente a quedarse en casa. Y el programa hizo récord de audiencia. ¿Y pero entonces era en directo? Era en directo. Ah, porque aquí no es en directo. Mi reality era mucho mejor que el español. Y entonces, ¿qué pasa? Que estabais encerrados... Estábamos en un hotel. En un hotel. Íbamos a trabajar toda la tarde. El reto, de lunes a viernes. Hacíamos festivos, feriados. Era horroroso. Y ahí aprendí muchísimo la rapidez con la que os haría de hoy. Estuve nueve meses y a los nueve meses fui fichado para un avión de repatriación y me apunté y abandoné el reality. O sea, ¿no podías volver a España? No se podía. No había vuelos. Ah. Yo me apunté a una lista para volver a... O sea, tú como... Tu país te dejaba volver a tu país. O sea, el reality no había acabado. No había acabado. O sea, ¿podrías haber ganado? Hubiera ganado. ¿Seguro? Sí. Estaba clarísimo. Vamos, te voy a contar el detalle de por qué digo esto. El director me dijo, me has jodido el programa. Porque estaba muy claro entre dos. Y ahora ya, al irte tú, vamos a hacer ganador a otro. Y fue como, ya. Dice, la final estaba muy reñida y ahora ya no. Y se acabó el programa un mes después. Y ibas a tirar mucho más. Igual podías haber aguantado. Podías haber aguantado. Pero, oye, que también queda muy guay decir, yo abandoné ese reality. Como Oriana. Te haces una Oriana. Sí, lo que pasa es que yo estuve nueve meses y ya no está ni hora. La verdad es que me fascina todo esto. Has hablado de la rapidez. O sea, he leído una noticia, por ejemplo, de la réplica del traje de Chanel que llevaba Prenel Ope Cruz, que hiciste en 90 minutos. ¿Eso es dentro de este programa? Esto es dentro de este programa. O sea, porque eso se hizo viral. Súper viral. Y luego también lo guay de mí en ese formato era que en Argentina tienen cambiadas el sentido de las palabras y yo no sabía lo que significaba. Entonces estábamos constantemente divirtiéndonos como yo no entendía nada. Como a mí me decían, tienes que hacer un moño. Aquí moño en España es un moño de mujer. Y allí es un lazo. Entonces yo siempre estaba constantemente en un bucle y todo eran risas. Venga, ya van cual travesti paraguas ya. Literal. Literal. Vale. Me interesa mucho Universo Mediaset. ¿Cómo llegas a trabajar en Mediaset? Porque, bueno, quiero que me cuentes una anécdota. Primer contacto en Mediaset. O sea, ¿queréis saber eso? Sí. Porque tú vas de público, ¿no? Un programa. Según mis fuentes. Igual me he equivocado. Mira, escribo a alguien para que me invitara de público a Mujeres, Hombres y viceversa. Y ahí es mi primera aparición en televisión. Pero como público, eso sí, yo me llevé 47.000 tarjetas vestidos en bolsas. Y yo estaba allí sentado en el público con mis bolsas. Y cuando nos íbamos a publicidad, yo iba con toda la gente que conocía. Conciera de televisión. Te regalo esto. Estudio y esta es mi tarjeta y esta es mi no sé qué y esta es mi no sé cuánto. ¡Qué fantasía! Literal que fue así. Y cuando salgo de allí... Pero eso que han pasado 10 años, quizás, 8, ¿no? Sí, un montón, un montón. Cuando yo salgo de allí, estoy saliendo por la puerta donde sale todo el público, me llaman por teléfono un número, lo cojo, digo, dígame. Y me dice, hola. ¿Estás dentro? ¿Eres el chico este que me has dejado un vestido? Y le digo, sí. Y me dice, mira, soy Anabel Pantoja. Que Anabel Pantoja estaba en Mujeres, Hombres y Viceversa de gancho. Mira que me encanta el vestido, eres lo más. Y esos fueron mis primeros contactos en televisión. ¡Qué fuerte! Y, digamos, contratado, ¿qué sería? ¿Sálvame Fashion Week o es Anabel? No, luego aparezco... Me llaman para ir a Mujeres, Hombres y Viceversa a comentar. Y vestía a los colaboradores y todo, que fue súper guay. En plan, este va mal vestido. Y se acaba. Un poco así de... Sí, y se acaba. Duró muy poco. Y luego ya empecé con la productora que a mí más trabajo me ha dado. Es la fábrica de la televisión. Y ahí empecé a hacer mucho por detrás. Yo he sido el diseñador de Josep Ferrer. Yo he sido para Lidia Lozano. Hemos hecho muchísimas cosas. Aunque donde más se me ha destacado ha sido en las Fashion Week de Sálvame y en MediaFest. Claro, realmente yo creo que la gente te pone cara, ¿no? A partir de... O sea, adquieres más protagonismo a partir de las Fashion Week, ¿verdad? Y de llevarme a estos programas. También he estado en Ya Son las 8, Fiesta. Llevarme a estos programas a coser en directo y hacer un vestido y tal cual. Claro, por el rollo, la rapidez, ¿no? Sí, al final la gente te pone por eso. Ay, tú eres el diseñador. Qué cosa tan rápido, qué cosa tan rápido. Qué gracia. Pero es súper guay. ¿Y no te han ofrecido trabajar en algún reality? Muchísimo. Pero me da miedo, me da miedo. Un Supervivientes te pega. De momento creo que lo seguiría rechazando. Yo creo que Supervivientes es como la marca así como más... Oye, mira. De gama blanca, ¿no? Estamos hablando de Supervivientes y ahora voy al año que viene. Me encantaría. Te pega. Pero me costaría muchísimo. Para mí sería un esfuerzo muy grande. Pero mira, no lo voy a cerrar porque los proyectos son para abrirse. Nunca se sabe, está claro. Bueno, así más cosas. Recientemente a mí me ha encantado ver tu colaboración en Cuentos Chinos. Guía Michi Nil, un espacio que había dentro del programa de Jorge Javier Vázquez, en el que Sergio Mengual, Fanny Carvajal, Dakota y tú, ibais por la España profunda, ¿no? Por la España rural. ¿Qué hacíais? Mira, lo mejor... Aparte de liar la parda. Lo mejor que me llevo de este programa porque ha sido muy triste todo. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Por tiempos, por prosperidad. Me llevo que he conocido a alguien increíble que es Dakota. Ya, es que quería ir ahí al grano. Súper increíble. O sea, que alguien... ¿Te ha tocado la patata de los tres? Sí. Es que yo con ella me lo pasaba genial, pero genial. Por eso estaba hoy aquí, en la pasarela. Por eso había ido hoy al desfile. Capítulos que habíamos grabado y que se iban a emitir hubieran sido un bombas. Eso es lo que te quería decir. Claro, eso está grabado. Literal. Y yo lo digo, no sé si lo puedo decir, pero había seis capítulos y se han emitido solo dos. Yo vi el primero, por ejemplo, que llegabais al pueblo. Era piloto. Que te dicen, pero nene, ¿cómo vistes así? No sé qué. Que la gente de hoy en día viste así o algo así, dices tú. Sí. Y venían capítulos súper divertidos. Pero bueno, son proyectos, se abren y se cierran. Así que nunca se sabe. Bueno, pues fíjate, a pesar de la fugacidad, ¿has conocido a una persona que te encanta? Sí, por supuesto. Y he trabajado, he seguido trabajando con la fábrica, han seguido confiando en mí y es que yo los amo. Para mí no es trabajo, son mi familia. Muy bien. Es mi familia profesional. Ajá. Qué guay. Me siento uno más. ¿Va a haber nuevos proyectos en la fábrica? ¿Se puede... se sabe algo? O sea, que no sé si puedes avanzar. Bueno, las cosas cambian tanto, te diría que... ¿Algo a la vista ahora mismo? No lo sé. No se sabe. No lo sé. Pero lo habrá. Pero seguro que lo habrá. Más cosas porque el tiempo apremia y estas superestrellas que tienes que descansar. Boda de Kiko Hernández, cariño. Qué maravilla. Has vestido a... Bueno, he vestido a su madre. ¿A quién? Y a la hermana de Fran Antón. Muy bien. Y yo creo que más rostros de Sálvame o no. Sí. Pero el mejor vestido, que lo dijo la revista El Saludo, era yo. Tuviste mucho protagonismo en la boda. Lo pasé genial. Es que yo los quiero un montón. Qué guay. Es que Kiko y Fran son lo más. Los critican mucho porque dicen, ah, es que yo no conozco a este Kiko, yo no conozco a este Kiko. Bueno, pues yo puedo decir la cara opuesta que es, yo he conocido a este Kiko y es un Kiko muy guay. Es un Kiko que ha confiado en mí profesionalmente porque yo he trabajado en su musical, en las troyanas, con Fran Antón. ¿Te has encargado del vestuario? Yo hice el vestuario de las troyanas. Que lo produce Kiko Hernández. Lo hacía Kiko y Fran. Fran es el director y Kiko salía como... No sabría decirte en calidad, pero Kiko era uno de los actores principales. Y estaba muy guay. Me lo ponía muy fácil. Y yo he ido a esa boda porque he sido invitado por parte de los dos. O sea, por ser amigo de Kiko y por ser amigo de Fran. Y es muy guay. Y pronto, y lo sé, los tendré en mis desfiles. Sus agendas son muy apretadas. Ya, imagino. Pero puedo contar con ellos para todo. Y eso es muy guay. Bueno, antes de acabar me gustaría que nos contaras próximos proyectos. Te vas a Nueva York, ¿no? Ahora. A ver, ¿estamos? ¿Qué día soy? No lo sé. Bueno, a principios de octubre. Exacto. Pues afinalmente me voy a Nueva York. ¿Y qué pasa en Nueva York? En Nueva York va a pasar lo mejor que me ha pasado en mi carrera. ¿Qué es lo mejor? No lo puedo decir. ¡Bomba! Pero voy a, o sea, es profesional. Pero no te vas a ir a España, ¿no? No, no, no me voy a España. Es como una colaboración. Voy a ir cargado de maletas porque voy a vestir a uno de los rostros internacionales más importantes. O sea, hay próximamente una publicación en la que podemos verte. Va a haber próximamente una muy famosa vestida de un diseñador español. Una Nicole Kidman, de ese nivel. ¿Te podría decir qué más? Madre mía. ¿Y aparte del viaje a Nueva York, aquí en España? Y aquí en España, pues a lo que surja. A lo que surja. Pero bueno. Cariño, muchísimas gracias. O sea, sé que para ti hoy ha sido un día muy estresante y que lo has disfrutado un montón. Y de verdad, concederme unos minutillos, pues que te lo agradezco un montón. Eres súper bonito. Muchas gracias y un saludo. Y me encanta lo que haces. Gracias. Y tengo mil ganas de verme, pero al otro lado de la pantalla y verlo yo. Pues nada, cariño. Leticia Sabater, ahora José Perea. ¿Quién será la próxima estrella invitada? Bueno, vamos subiendo el caché. Saludos. Saludos, chicos.